La verdad, gobernador, el Estado requiere de solidaridad, el Estado requiere de gente comprometida que le demos mayor impulso para el desarrollo no tan solo de la región, sino de todo el Estado. Hemos manifestado la plena disposición para trabajar de la mano con su gobierno desde la Cámara de Diputados para que a Guerrero le vaya mejor. Somos de las personas que pensamos que el desarrollo y el crecimiento del Estado no tienen que ver con banderas políticas. Hemos sido siempre solidarios con los gobiernos municipales y lo seguiremos siendo, ayudándoles al señor gobernador para que esta costa grande sea más próspera, para que este Estado dé mayores resultados, porque creemos que Guerrero puede transformarse y ser mucho mejor.